Nicolás y Claudia Yo creo que no me alcanzará la vida para poder devolverte lo feliz que me has hecho Tú eres lo mejor que me ha pasado después de haber nacido, eres lo más importante Me siento tan dichoso de tenerte, de quererte, de besarte, de amarte y de adorarte Ay, tanto amor no me cabe en el pecho Quisiera tener dos corazones, ser dueño de dos vidas, vivir mil años a tu lado Son tan hermosos esos sentimientos Una de las más bellas creaciones que mi Dios ha inventado Eres mía, te amo Yo nunca había sentido tantas cosas lindas dentro de mi alma por amor Yo no recuerdo haberme enamorado así tan profundamente como entonces Estos son mis mejores momentos, lo más hermoso que he podido vivir Eres mi paraíso, mi cielo, la mujer que ahora me hace feliz Eres mi paraíso, mi cielo, la mujer que me hace feliz Para Luis Santi, Jesús, Paulita y Paul Santiago, los amores de mi vida Me pido a Dios que te cuide por siempre Y te mantenga a mi lado porque sin ti moriría Quiero que tú y yo seamos muy felices Que no hayan perturbaciones y disfrutar nuestras vidas Casarme y entregarte a lo más puro de mi vida ante Dios Y de paso prometerte No mentirte, amarte, no engañarte, respetarte Y ser feliz para siempre Ay, tanto amor, no me cabe ni el pecho Quisiera tener dos corazones Ser dueño de dos vidas Vivir mil años a tu lado Son tan hermosos esos sentimientos Una de las más bellas creaciones que mi Dios ha inventado Eres mi arte, amor Yo nunca había sentido tantas cosas lindas dentro de mi alma Por amor Yo no recuerdo verme enamorado así tan profundamente como entonces Estos son mis mejores momentos Lo más hermoso que he podido vivir Eres mi paraíso, mi cielo La mujer que ahora me hace feliz Eres mi paraíso, mi cielo La mujer que ahora me hace feliz Eres mi paraíso, mi cielo La mujer que ahora me hace feliz Eres mi paraíso, mi cielo La mujer que ahora me hace feliz